Ahí estamos, ahí estamos, mi receta saliendo de parte del Titi Tigre 13, el original, hay otro y de mi pequeña traviesa de puro jalitos, haciendo historia. Así está el carnaval, hoy lunes, como que no hay mucha gente, en la otra plaza ya pasamos también, pero no hay nada, por eso no grabé. Ahí está toda la gente de Turlock, de Modesto, Oakland, San Francisco, de donde quiera que vean nuestro video siempre, gracias. El mariachis se va a la otra plaza ya, saludazos mariachis, échele, échele, que se oigan esos guitarrones. Ahí estamos pues, saludos para todos, cuídense, que Dios me los llene de bendiciones siempre, y gracias siempre por el apoyo, gracias siempre a todos, sale, ahí estamos. Feliz lunes de carnaval para todos, así está el carnaval hoy. Saludos, 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 ahí está, ahí está, ya dijo, dale, saluditos, saluditos. Aquí también, sí, ahí tiene que ser. Hey, ¿cómo están? Saludos. Ahí para que me vean mis hijos allá. Ahí está, ya lo van a ver aquí. Sí, el otro día, aquí pasantes y me habló, le había un hijo la noche, me dice, ¿dónde andaba luego la plaza? Dijo, con razón te vi de aquí en el video. Ahí está, mire, ya lo vi otra vez. Ahí estamos, gracias, cuídense. Bonito día, igual. Adiós. Ahí estamos, pues, un pequeño video para todos ustedes, desde Jalos, Totila, Jalisco, Carrebal, 2024, Tigre, 13, Pequena Traviesa. Estamos, ¿cómo anda? Saludos. Saludos a toda nuestra gente que siempre nos saluda, siempre, gracias, gracias. Gracias a toda la gente que, de verdad que a veces no hay palabra, solamente decir gracias a todas esas personas que nos saludan. Y que estamos aquí para eso, para saludar a toda la gente y para tomarnos una foto si gusta. Si quieren una foto, aquí no la podemos tomar, no pasa nada. Ahorita están en misa, miren. Ahí están, pues, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Feliz, feliz, feliz. Feliz lunes para todos ustedes. Ahí están, pues, cuídense mucho. A ver. Ahí está. ¿De parte de quién? ¿Cuál es tu nombre? Ahí está, Giancarlo. Saluditos para allá, para todos. Saludos para los moras también, de aquí de Jalisco, Títlán. Ahí está, ya dijo, gracias. Cuídense, feliz día. Ándale. Feliz Carrebal para todos. Híralo, el mariachi. Sí le toma. Ahí están, pues, como dice, me voy, me fui. Bye, adiós, ti, ti, tigre, 13. Y Pequena Traviesa, de puro Jalitos. Agua. Ay, 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 pero no para todos. Saludos. Saludos de aquí para allá. Ahí está. Ahí está. Ya se acabó el mariachi. Ahí está, Ángel. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Todo bien, gracias. A ver, mande saludos. No, usted. Usted fue el que habló. Saludos a Guadalajara. Ahí está, ya dijo. Los primos de cabizón, de Santana. Órale. Gracias. Tigre. Saludos. Hasta la que pague el disco. Ahí está, ya dijo. Saluditos. Igual, maestro. Saludos a Guadalupe Contreras Rosas. Ahí está, ya dijo. A la mimosa. Órale. Se va en el canal de videoroles. Órale, gracias. Saluditos. ¿Ella también quiere mandar saludos o no? Saluditos. Saluditos. Feliz tarde. Ahí estamos. Saluditos. Ahí estamos, gracias. Ahí está mi pequeño Irma, mírenla. Saluditos. Aquí me las encontré. Las ando buscando como hace dos horas. ¿Ya me pidieron la mía? Mira, no me han pedido a mí. Ya llegué. Ahí están, pues, amor. Te amo. Te amo, mamacita. ¿Se me calienta? Ay, es lo que quiero. Ah, la cerveza también. Te amo, mi pequeño Atrevesa. Ay, ay, ay. Échale que se oiga hasta el Cerro de Támara. Hasta parece que estoy en jalos. Ay, no más. Ay, no más. Tigre 13 te queda traviesa haciendo historia. Ahí estamos, pues, San Luis, para todos. Cuídense mucho. Caminos de Jalisco. Bye. Adiós.